Hola, si somos nosotros, Zokuichiri, y aquí estamos en una review alucinante que os vamos a traer El Otaku World, que para nosotros es el mejor mod de animes de la historia Mezcla los mejores animes y pues trae una barbaridad de cosas que os vamos a nombrar a continuación Y vamos a entrar porque es un vídeo bastante, bastante épico, atento a todo Voy a hacer un resumen general para que sepas de un vistazo fácil, rápido, si te va a gustar o no te va a gustar Y ya te digo que te va a encantar Trae mobs, criaturas muy guapas y bosses gigantes que, madre mía, es alucinante Y claro, si estos mobs están tan chetados, pues tendrá que traer armaduras muy guapas que son cosplays que te flipas Y también trae armas únicas muy impresionantes, así como herramientas para que, pues, la experiencia de survival sea mejor También trae vehículos para que te puedas mover por tu mundo fácilmente y muy rápido También trae artículos únicos con superpoderes, cosas muy bestias Trae decoraciones de muchos tipos, así como bloques y muebles Trae estructuras por todo tu mundo Trae biomas, poquitos, pero trae biomas, plantas, una vegetación muy hermosa Y por último traería algo que me encanta mucho, que son dos dimensiones Pero que no son dos dimensiones, sino que son dos planetas Mucha atención, que está muy guapo Bueno, vamos a empezar por los mobs, porque estaréis deseando ver a los personajes favoritos de vuestros animes, ¿verdad? Y ver qué potencia tienen, qué ataques tienen, qué cosas guapas tienen Pues muy bien, vamos allá Empezamos por deciros las características generales de todos estos Todos van a seguir estas normas La primera es que si son enemigos en el anime, aquí van a ser enemigos y se van a poner a pelear Siempre, o sea, siempre se van a pelear los enemigos Esto quiere decir que si se encuentra Goku con Vegeta, pues van a ser amigos y no va a pasar nada Pero si también se junta Freezer, entonces se va a liar ahí la de Dios entre unos y otros peleándose a muerte Muy bien, pues vamos a empezar a ver todos estos que están muy guapos Como veis en Dragon Ball hay diferentes cosas muy guapas Aquí podemos ver a Son Goku, a Vegeta, a Piccolo, a Freezer, a Célula, a Bulba, a Verus Que Verus es el dios de la destrucción Por si no habéis llegado a Super, pues tampoco os vamos a decir mucho de la serie Y también traen cosas muy guapas, planetillas, que vamos a ir a ver luego, quedaros ahí Cuando matáis a Goku, tener claro, para conseguir su cosplay, ahora os hablaremos de eso Tener claro que os va a aparecer la siguiente transformación O sea, si matáis a Goku normal sin transformar, os va a aparecer a Goku Super Saiyajin 2 Y así sucesivamente hasta que acabe con el Blue, que aquí está el Blue Muy bien, queda eso claro porque también se cumple en todos los demás Freezer, Freezer tiene bastantes formas también Pero como vemos, la de Golden Freezer no está añadida todavía Tendremos que esperar a la siguiente actualización Y el que de verdad está muy bien, que me ha dejado alucinado, es Célula Menudas transformaciones más guapas Bueno, bueno, Naruto, es uno de los animes más presentes en este mod Porque trae un montón de personajes, casi todos, bueno, no, ni de coña Pero bueno, trae muchísimos y están muy, muy, muy currados Está Naruto, está Sasuke, Sakura, Kakashi, Gaara, Maito Gai, Minato, Itachi, Madara, Kaguya Madre mía, y también trae a Boruto Bueno, solo de Boruto trae a Boruto Pero bueno, trae a Inan más y esto está muy, muy bien Algunos de ellos tienen habilidades básicas muy sencillas Así como Gaara va a poder colocar bloques de arena Pero ahora vamos a explicaros algo muy, muy bestia Y es que existen los zorros, que son cosas muy grandes No sé si conoceréis la serie Y también los Susanos, que madre de mi vida hermosa Qué gigantes que son Si conocéis la serie seguramente sepáis que tienen armas muy propias Y esto también lo añade este mod, pero eso lo veremos después Vamos con lo interesante Por ejemplo, Naruto tiene varias fases, tiene varios personajes Que es el modo chakra y el modo normal Pero también existe el Shinsuriki, el zorro de nueve colas El Chetao, el Kyuubi Madre mía, es gigante, prácticamente invencible Tiene su Bishu Dama, que veremos también a continuación Después Sasuke tiene varias formas Así como la forma normal Tiene también el Susanoo Incompleto Que es un Susanoo pues un poco más pequeño que el completo Pero es una pasada también Y también tiene su Susanoo Completo Que es gigantísimo, enorme, súper bestia Y bueno, Kakashi también tiene su Susanoo muy bestial, enorme Que flipas Y bueno, Gaara, que tenemos a Gaara También tiene al Shukaku, que es bestial, gigante también Y también invoca un montón de arena No cae al suelo O sea, nos hizo un muro gigante ahí de arena Muy bestia, alucinante Y bueno, también hablando de Susanoo Pues existe también el Susanoo de Itachi Que también es pequeñito como el incompleto de Sasuke Pero bueno, está muy guapo, en rojo, muy bestia Y también está el Susanoo de Madara Que madre mía, está impresionante Da mucho miedo Y menudos bosses que se os quedan, eh De verdad, que madre mía Que completo está la parte de Naruto Los fans de One Piece estaréis preguntándoos ¿Qué trae? ¿Qué trae? Pues os lo voy a decir así de rápido y fácil Porque de verdad no trae mucha cosa Os tengo que decepcionar Trae un montón de personajes Eso sí, toda la tripulación A Ace, a Trafalgar Lau, Smoker Bueno, si soy fan, ya los conoceréis Y también traen los marines y unos soldados Aunque no sabemos todavía cómo van a ser Porque no tenemos textura Tenemos a los personajes Pero no tienen textura Solo tiene textura Luffy Y la segunda forma de Luffy Que es la Year Secondo Pues si sois fan de la serie Sabréis lo que es Vale, hablamos de My Hero Academia My Hero Academia Tiene cuatro personajes muy simplitos All Might Que está bestial, madre mía El All Might este todo fuerte Y tiene otra forma En la que no está transformado En modo Hero También tenemos a Shoto Todoroki Que es otro hombrecito Que sale en la serie Que está en la clase Muy chetado ese hombre también Tiene una habilidad Que es poner hielo Mola muchísimo Así como en la serie pone hielo y fuego Y también tenemos a Bakugo Katsuki El amigo de Isoku Midoriya Que también está Que en este mod pues no son amigos Se pegan entre ellos Porque bueno, pasaba algo en la serie Que no queremos dar spoilers Bueno, también está el calvito favorito De todo el mundo One Punch Man Y hay algunos personajes Que tampoco tienen textura También están tres personajes Del Detective Conan Oliver y Benji También tenemos algo Y bueno, Black Cover También está muy completo Que también tiene armas Y cosas que ahora A continuación veremos Madre mía Que chetado está Black Cover también Antes de pasar a las armas Tú guapas Tienes que ver estos cosplays Que aparte de estar tú guapos Y de parecerte a tu personaje favorito Vas a tener sus habilidades De cierta forma Porque aparte de ser cosplays Y de ser un disfraz Es una armadura muy chetada Aparte de que te va a defender muchísimo Tiene habilidades propias Tiene efectos que van a acompañarte Siempre que lleves estos trajes Y dependiendo del cosplay que lleves Dependiendo del personaje Al que vayas disfrazado Pues tendrás unos efectos O otros Por ejemplo Si eres un personaje de Naruto Vas a poder saltar muchísimo más Que los otros Porque como veis En Naruto Saltan por los árboles Como si eso fuera Vamos Dar un paseo por el parque Y pues Hay otro personaje De Asesinate en Classroom Que es Koro Sensei Que si lo sabéis Es un super alienígena Que va muy 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 rápido Más rápido que la luz Entonces con ese cosplay Vais a ir Todo 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 hipersónicos Todo guapos Habíamos dicho algo de estructuras Pero bueno Primero vamos Con lo que vamos Que son las armas Las armas estas que estáis viendo Son armas de anime Armas muy 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 chetadas Muy OP Con muchísimo daño Y aparte Tienen unas texturas Muy muy alucinantes Unas armas realmente Exclusivas Y hay otras Que puedes fabricar Con minerales Que serían normales Como tipo las de Minecraft Y también herramientas Muy guapas Que vas a poder craftear Con esos minerales Pero vamos Con estas Que son las guapas guapas Y unas de estas Pues tienen habilidades Algunas de ellas Como por ejemplo Una que tira rayos Otra que transforma El bloque que toques En agua Otra que lo transforma En hielo Después puede haber Un arma que te teletransporte Al bloque Que señales Y están muy guapas Están muy 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 chetadas De verdad Que hay armas Con 150 de daño Es la espada Goz Que es una morada Muy guapa Y también muy difícil De conseguir Porque claro Está muy muy chetada A la altura De las De los mobs Que habíamos visto ¿No? De los personajes Estos tan chetados Bueno Para ir a las estructuras Primero necesitarás Unas cositas Bastante útiles Y prácticas Que trae este mod Como pueden ser Las gemas mágicas Hay cuatro gemas Diferentes Y pues cada una Te da unas habilidades Unos poderes Unos efectos Que te ayudarán muchísimo Para conseguir Tus objetivos Aparte de esto Añaden los libros Y también añade Por ejemplo La aptx 4869 Que si no sabéis Que es Es la del detective Conan La que le hace Pequeñito Al detective Conan Y también traen El libro De Kakashi Hatake El Icha Icha El libro erótico De Kakashi Y también trae Un montonazo De comida Muy típica De todos estos Animes El rameen Y un montón De cosas Y para el asesinato En Classroom Trae también El material Anti-Sensei Que vais a poder Encontrar Minando O en la clase De tercero E A ir bien hermosos Por el mundo Y bien rápidos Y poder encontrar Las estructuras Propias Que han añadido En este mod Tenemos unos vehículos Alucinantes Unos vehículos Que como estáis viendo Son muy 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 bonitos Está la moto Que va súper rápida La moto roja Y la barca Esa que veis El Mach 5 Mola muchísimo Porque van muy Muy rápida Después también Está el Sanshuo Que es ese vehículo Que veis al final Que tiene seis patas Que representa Una marioneta De un personaje De Naruto Y mola muchísimo Porque la puedes Craftear de diferentes Colores Y está muy Muy guapo Después también Hay un vehículo Que es un robot Que es el Rey Se llama Rey Y pues tiene vida propia Y se mueve Y cuando está aparcado Pues se mueve Pero te puedes montar Sobre él Y ir levitando Por el mundo Bastante rápido La verdad Y mola muchísimo Estos vehículos Antes de ir a los planetillas Os tengo que contar Las estructuras Porque añade Un montonazo Os voy a nombrar Las más guapas Que me han parecido a mí De Asesinato en Classroom La clase de tercero E Que os he hablado antes Está muy guapa Allí podréis encontrar Material anti-sensei Para matar a Koro-sensei Que está ahí Esperándoos No os preocupéis También podremos encontrar Un castillo muy guapo Con bloques totalmente nuevos De Black Clover Impresionante Y también os voy a destacar Lo de Dragon Ball Lo de Dragon Ball Porque trae Madre de mía Lo que trae Trae la máquina del tiempo Trae la nave de Freezer La Corint Tower Que es esa esfera Que hay a lo alto del cielo Donde van a buscar Las habichuelas de curación Y entre otras Muy guapas Que también hay una Que te puedes encontrar En el planeta de Verus El dios de la destrucción Aunque no la hemos encontrado Y pronto Pronto Van a traer Muchísimas Muchísimas Más cosas De One Piece Y de One Punch Man Está muy guapo Y de Naruto Madre de Dios Trae el Valle del Fin Que es donde pelean Naruto y Sasuke Al final de la serie Aparte de otras cosas Muy guapas Y también se van a venir Más en próximas actualizaciones Estarás deseando Que viajemos Por el universo Pero espera un momento Porque aún no hemos acabado Con el Overworld Hay un apartado De este mod Que es decoraciones Muy muy guapas Y hay de todo Hay bloques Muy muy guapos Algunos brillan En la oscuridad Otros no Otros son normalillos Pero están todos Muy muy bonitos En las decoraciones Podemos destacar Un montón de muebles Muy guapos De diferentes colores Tipos También unos tipos De luces Muy guapas Hay consolas Cosas muy guapas Funcionales Estatuas muy guapas Y eso Mola muchísimo Después también podemos Encontrar biomas Diferentes Dos biomas diferentes Que no destacaría Ninguno así El bioma de Sakura Está muy muy bonito Y con esas maderas Que encontráis ahí Vais a poder craftear Pues todo lo que Conocemos ya de Minecraft Como escaleras Vallas Puertas Y todo eso Está muy guapo Y también podéis encontrar Por todo todo el mundo Por todos los biomas Plantas nuevas Una vegetación Muy muy guapa Y muy muy propia Que mola Muchísimo Bueno Ahora sí que es turno De irnos a viajar Por el universo ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con la nave Saiyan La Saiyan Ship Cogeremos esta Super Saiyan Ship Y le daremos Click derecho Y nos dará Tres opciones Una es la de ir a Namek Otra es la de ir Al planeta de Berus Y la otra Es la de volver a la Tierra Que no funcionará Si no estamos En los otros planetas Muy bien Vamos a viajar Primero a Namek Namek Que está muy guapo El planeta de Piccolo Y como estáis viendo Es bastante verde ¿Verdad? Pues muy bien Podremos encontrar Esos pequeños Sombrecetes verdes Que veis allí Y el agua Pues es verde Como estáis comprobando Podréis encontrar Tres biomas diferentes Pero ya os digo yo Que no los vais a diferenciar Mucho Porque es que son Bastante iguales Aunque está bastante Entretenido Poder ir a Namek Que es un punto Muy a favor de este mod Ahora vamos a ir Al planeta de Berus Que está muy guapo También pues No está muy bien La verdad Os vamos a decir la verdad Porque podéis aparecer En el espacio Hueco Y caer hasta el final Sin ninguna otra opción Podréis encontrar Una isla Que me ha costado ahí Encontrarla Según como Y podréis encontrar Una estructura Que no ha aparecido Pero bueno Podréis encontrar Una estructura Esperemos que en próximas Actualizaciones Todo esto lo arreglen Y funcione a la perfección Bueno Si te ha gustado muchísimo Déjate un fuerte like Comenta ahí a tope Para que sepamos Que te ha gustado Y que quieres más mods De animes Porque hay muchísimos más Y nos podemos ir centrando Por animes Para explotarlo al máximo Bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado Nos despedimos Tus amigos Zoku y Chiri ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!